Hola, hola mis amores, bienvenidos y gracias por estar una vez más aquí en mi canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo me hago el manicure en casa, el proceso que yo hago para mantener mis uñas largas y bonitas. También les voy a mostrar cómo pueden reparar sus uñas cuando se les partan y así siempre pueden mantener el largo de sus uñas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Muy bien de todas mis uñas. Aquí les estoy mostrando esta uña del dedo pequeño, como ven tiene ahí como algo pegadito y es lo que yo utilizo para pegar mis uñas. Es un pedacito de bolsa de té y lo que hago es que lo pego con un poco de pegamento extra fuerte. Voy a quitar este que ya tengo ahí, a mí generalmente este me dura unas 3 semanas o me puede llegar a durar hasta el mes. Ahí lo quité con la lima, como vieron es bastante fácil y antes de pegarla voy a empezar a limar todas mis uñas. Aquí les voy a mostrar cómo es que yo las limo. Por los laterales, ahí están viendo que tomo la lima por el lado más suave y estoy haciendo movimientos hacia una sola dirección. Igual en la punta, ahí están viendo que suavemente estoy haciendo los movimientos también en una sola dirección para que la uña no se escame. Siempre tengan cuidado a los laterales de no hacer movimientos en ambas direcciones porque van a levantar las capas de la uña y así se les van a partir. Aquí estoy tomando un poco de removedor de cutícula, lo coloco en todas mis uñitas y dejo mis uñas en agua tibia por 5 minutos. Después saco la mano y con un palito de naranjo voy a empezar a limpiarlas por debajo y también voy a limpiarlas alrededor tratando de quitar cualquier suciedad. Ahora voy a tomar esta piedrita pome que es una piedrita de estas muy suavecitas que van a exfoliar y como ven ahí a medida de que la voy pasando va retirando la piel muerta, la piel que ya no sirve. Lo voy a hacer todo alrededor de la uña y ahí ven que va quedando como unas piedritas, eso es lo que me está ayudando a exfoliar. Voy a tomar este corta cutícula y voy a empezar a retirar la piel muerta, chicas, mucho cuidado aquí porque solo van a quitar la piel que esté levantada, la piel que se vea blanca, muerta, que ya no sirva. No vayan a quitar piel que esté buena porque les van a salir muchísimos más cueritos entre más se lo corten, ¿ok? Ahora estoy tomando la bolsita de té y voy a hacer tres cuadritos pequeños para reparar la uñita. Este es el pegamento extra fuerte que yo utilizo, es un pegamento, es pegamento universal o super glue, crazy glue, no sé cómo lo conozcan ustedes. Este se trae una brochita lo cual me facilita muchísimo el trabajo de colocar el pegamento, lo coloco sobre el área de la uña donde está rota y luego le coloco el cuadrito de la bolsita de té. Después de esto le doy otra capa de pegamento y por último le pego de nuevo otro pedacito de bolsita de té para que quede bien, bien reforzado. Esto lo vamos a dejar ahí que se seque un poquito y ahí sí después le coloco esta última capa de pegamento. Hay que dejarlo secar muy bien, aproximadamente unos cinco minutos antes de empezar a limar ahí como lo están viendo ustedes. Estoy tomando la parte suave de la lima para no ir a lastimar mi uña, simplemente estoy tratando de suavizar el papel porque como queda tan duro y áspero, lo que estoy tratando de hacer es suavizarlo y que quede al nivel de mi uña para que después cuando la pintemos del esmalte que le vayamos a colocar, pues no se vaya a ver ahí una montaña o un turupe muy feo. Ahora voy a tomar un poquito de aceite de oliva, este es mi siguiente paso y es muy muy importante. Vamos a consentir las uñas, a humectarlas, a masajearlas, que quede bien suavecita esa piel alrededor de la uña y la uña también se va a humectar bastante. Hago un masaje en todas mis uñas por aproximadamente cinco minutos y después lo que hago es que me lavo las manos muy bien, retirando todos los aceites con un jaboncito suave. Y ya el último paso sería colocar esta base, esta base sirve tanto de base como de top coat que es como el último brillo que colocamos después de colocar el color, entonces por eso me gusta, este paso no se lo vayan a saltar nunca, nunca coloquen el esmalte de color directamente en su uña porque se les van a amarillar, para eso es la base que siempre colocamos, esta base transparente es muy muy importante chicas. Aquí quiero que vean como está la uñita que pegamos, así se ven las uñas ya pintadas, la uña que pegamos es la del dedo pequeño, no se le ve ningún remiendo feo, ni ninguna montañita, ni nada, ningún parche, así que se ven muy bonitas chicas, esto es lo que yo me hago en mis uñas. Si les ha gustado por favor no se vayan a ir sin regalarme un like, dejarme sus comentarios y por supuesto suscribirse a este canal. Y tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial.